Muy buenas gentes, Squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de 7 Days to Die Y aquí estamos otra vez, espero que una de las últimas en nuestra minicueva con las zorjas a tope Tenemos que hacer algunas cosas, en el episodio anterior fue un poco... No sé, se nos fue el día explorando, vas con la moto, pero la moto va tan lenta que llegas lejos, lejos, no hay nada Un aburrimiento, la verdad es que fue un poco cutre, no hicimos gran cosa Pero bueno, en este vamos a intentar meterle más puntos a Salvage Operations Que nos va a permitir lootear mejor, bueno, desmontar mejor coches Y necesitamos Mechanical Parts, quiero muchas Mechanical Parts para venderle armas al vendedor y mierdas así Así que vamos a ir a por coches y si nos da tiempo, hoy me veo con fuerzas, a la ciudad del norte donde había un hospital y un Pop and Pills A la ciudad del norte, pasando a la ciudad del norte A la ciudad del norte del norte, ¿vale? Así que nada más, vamos a empezar rápido, que se nos echa el tiempo encima ¡Al turrón! Venga, vamos allá Vamos a ver cómo tenemos esto 500 de hormigón He sacado una mierda de nada de hierro, casi nada de piedra Lo voy a guardar todo, tengo que tener ya el... He sacado carbón también, eso sí que está bien Y los plásticos los estoy metiendo aquí No Vale, tú nada Te voy a poner esta mierdita que saqué Y esto lo voy a rellenar Eso lo voy a dejar ahí ya, paso de tu rollo Voy a meter aquí esto Esto, esto y esto Me llevo... La escopeta está un poco hecha una puta mierda, pero bueno Esto lo voy a meter aquí Me llevo agua 10, 15, perfecto Tengo aquí semillas que creo que no voy a plantar en la vida Me llevo un estofado Forever Porque ahora no tiene mucha hambre el cabrón este Pero luego le entra el hambre y la liamos Cosa bonita, chaval Mira, mira Dale Esto ya se ve otra cosa, tío ¡Azul! Vale, wey ¿Cuántas mechanical parts tengo? 16 No me da para una escopeta, tío No me da para una puta escopeta Porque la puta escopeta es carísima, chaval Joder, qué asco A ver Ah, sí Claro, ya decía yo que tenía que hacer algo aquí Modify Y mira qué guay Tenemos ahora un montón de... Y de hecho le voy a dar otra vez Porque esto hay que recargarlo 22 en vez de 15, ¿no? Sí Vale Llevo combustible Sí Procuración Llevo tal Llevo cual Vale, llevo agua Vámonos ya Venga Vamos a tirar Como digo A desmontar coches No sé si llevarme a cero O algo así Por si tengo que reparar la llave Nada que le den No creo que aguante tanto Si se me llega a romper Me vuelvo para casa Paso de estar haciendo el memo Tengo algún punto por gastar Nivel 42 somos Cero puntos En cuanto suba uno Le meto... Ya le metí uno a Salvage Operations Pero quiero subir otro punto Y meterle otro Aunque me apetece también Percepción Para pegar más con las armas de fuego Vamos a ver qué tal se comporta Creo que es un 20% más con el Salvage que le di Joder Ahora Así un par de Un par de errantes de zombies Pero de los que andan No de los tocapelotas Bueno Supongo que nos lo romperá Eh... No llevo pasta Y quizás deberíamos ir al... No dije que iba a ir al vendedor Joder tío ¿Por qué doy tantas vueltas siempre? Sí Voy a llevar un poco de pasta Me bajo un momento Y yo creo que merece la pena Uepa ¿Qué pasó ahí? Cierra solo una Total venimos ahora Bajar se baja toda hostia Aunque tengas que pasar por la puerta esa del... Que lleva el inframundo Bajar está como un pojonudo A ver Perfecto O algo que le tenga que vender al sopla... Le voy a vender esto Y le voy a... Le iba a decir ¿Qué más le vende? ¿Un hacha de piedra? No, no tío El hacha de piedra no creo que la quiera El cabrón Y creo que estoy por romper rifles de caza tío Tengo millones, ¿sabes? Palos reforzados ¿Cuánto valen? Igual el de más nivel Igual se los come el papanatas Bueno Vamos a ver un poquillo lo que tiene Lo que vendió De lo que yo le vendí Y ahora serán de nivel 5 Entiendo Joder tío Oye que estoy aquí No No, iba a coger hierro y acero Por si estropeo las herramientas Pero que le follen Tampoco es que vaya así total El pico de nivel 2 Me tiro mirando toda la noche Y no se rompe O sea que Yendo a movidas Y looteando y pegando A no ser que sea una horda brutal Yo creo que la maza Acojona Suficiente Sí De hecho si no tiramos de pistola Y tal Ahora sí Venga vamos tío No me traje Tengo que hacer repair kits Y esta mierda Y tengo que ir Voy a ir hacia Hacia allí Y luego ya giraré Porque es un Trechito de nada El que hay que girar Me va a quedar el dedo Tío Del shift Estoy por darle así Con las dos manos Así Y Total es todo recto A ver Tira por ahí Tenía que haber probado Desmontar ese coche jodido A ver que tal se porta ahora Con el Salve y Charter Espera Porque aquí esto Que está al lado de mi casa Que tiene Esto no he entrado nunca Joder Anda que no Hay que lootear Vamos Ahí se está despertando alguien Y dentro parece que Están pescándole también Tranqui Tranqui Ahí vienen los Blackstreet Boys Venga Salgan ustedes Por favor Parece que todo el mundo Es normal No un buen ajena O como esos Que vienen corriendo Pero tío Si estoy a 100 kilómetros ¿Por qué me pegas? Déjame que te de yo primero Anda Nada Que me gusta Esto también Otro que pega desde A tomar por el saco Nadie por detrás Tú ya estás todo muerto A ver Sois trabajadores Y tenéis pinta de mineros El taladro ¿No? Sí Dos El taladro Una que vaya taladro Me ha soltado el cabrón Vale Vale un momento ¡Ey! ¿Qué ha pasado ahí? Mira los neones Aquellos que tienen allí Una jardinera Muy bien ¿Hay alguien aquí dentro? Aquí no hay nadie Ni nada Coge la silla Sí, venga A ver ¿Y tú? ¿Cuánto voy a tardar Con esto, tío? Es que necesitaba Mierdas Aunque sea piezas De algo Hostia Me da tiempo A girarme Mira Venga Venga Tío Venga Al final dije Que no iba a traer nada Porque me dan Las putas herramientas Joder Qué susto me dio el móvil Qué puto susto Me dio el móvil Tío Estaba pens... Estaba todo atento A... A esta mierda Venga A ver Otro cargador Joder Justo el mod Que tengo, tío Pero cómo se puede ser así Ah, espera En serio, tío Me hace subir aquí Para que no haya nada Cómo eres tan desgraciado Pues este coche Lo voy a... Hostia Estoy pensando yo Que empezar una partida Este sitio es cojonudo Chaval Meterte aquí Lo tienes bastante bien Es pequeñito el rollo A ver Qué tal va ahora Treinta Joder Yo esto lo sigo viendo complicado, eh Sí que gira más rápido La palanca, sí Uf Pero aún así Eso sí Los coches, tío Están súper chetos Te dan de todo, tío Pero de todo, eh Sí que va más rápido Sí, igual Ponerle un par de levels Y tal Al Salvage Igual es muy worth Igual merece mucho la pena Pero solo un par, eh Del otro lado Y no hay nada Mira un Mierda de estos ¿Y por allí? Uy, déjame ver Esto no da putas Mechanical parts, tío Eléctrico Sigue siendo una mierda, eh Le hacen falta un par de puntos a esto Vale A ver, tú qué hay ahí Tres de tela Mereció la pena La tela Me mola Vale A ti que te den Porque yo que estoy Quiero desmontar coches Que tengan algo decente Vale Voy a tirar Voy a tirar Hacia allí A ver si A ver si Uy, uy Me paro a desmontar estos Aunque ya estamos en medio De la mierda Esta ya no me convierte tanto Parece que está tranquila cosa Pero vete tú a saber Joder, hola sed, tío Que por aquí Fue por donde salió Yogi, tío Vale Así debo estar un poco a salvo, ¿no? Por lo menos si viene algo 23 de cada De cada golpe Y me da cuero, eh Uf, la verdad que Merece mucho la pena Igual salvo his operations, eh Porque da cuero Da tela Bueno, la tela me da igual Pero el cuero Joder Un poquito con el cuero, eh Que si queremos vender armaduras Es fundamental, tío Tengo un hambre del copón ahí ya Me voy a A ver si no viene un buitre ahora Y me da una hostia Me voy a comer el estofado Vale Parece que estamos tranquilos Por lo menos Lazada estoy por romperla, tío No voy a desmontar más De momento, eh Aunque aquí Es que esto tampoco merece Mucho la pena No te creas que merece Mucho la pena Ideal sería Uno Parece que hasta Mira, hay un perro allí Andando todo pancho El cabrón Gira para ahí No te comas la piedra Todo bien Joder, es que odio este bioma, eh Debe ser muchísimo más grande Este mapa Porque yo creo que Cuando hacen el reparto Digamos Intentarán poner Una proporción Entonces Si caes en un sitio Donde hay mucho Wasteland Esto es especular Totalmente Yo creo que debe haber Un sitio donde Otros sitios donde Estén más Los otros biomas Simplemente Es tan grande El puto rollo Que no reparte bien No hace bien El reparto Claro, en porcentaje Sí, igual Vete tú a saber Igual está cojonudamente repartido Pero Pero claro Esa no es la movida ¿Sabes? Movida es que quede Que quede bien Voy a tirar ya por aquí Sí, está aquí Este camino es el más corto Esto es tipo de hacer un puente aquí Tío O desde mi casa Llevo la pasta y todo ¿No? Sí Creo que sí Voy cargado Porque Por lo del coche De mía Por lo de los coches A ver ¿Qué pasa tío? A ver Se quedó mudo Esto Espérate un segundo Amigo A ver Esto Si yo hago wear No tengo el uniforme Luego voy a hacer scrap En todo Tú Esto voy a despedazarte Quiero esa puta mierda Algo más Tres de piedra Que te los dejo aquí encima ¿Sabes? Campeón Y esto Llevo madera Esto sí lo despedazo Que a ver si con suerte Sí da madera Dejad No tengo madera O sea que A ver ¿Qué tienes? Hostia Hostia Chaval Joder Y ahora un revólver De nivel 6 Por 2.800 Y tiene ya El panel solar Es tú ¿Cuánto pone? Espérate Madre mía 30.000 monedas Sí hombre Sí Shotgun choke Cuidado eh Titans De shotguns Spread O sea que lo junta Y esto era Increases durability On a melee weapon Eso ya lo tengo A ver ¿Qué más? Wire tool Tata Tata Casco de nivel 3 El resto El resto es una podredumbre Todo A ver ¿Qué tienes? Hostia Creo que se deshizo de todo Lo que yo le vendí eh Joder tío Pero Tengo un puto magazine Extender tío Pero no hay otro mod tío Siempre el mismo Joder Hostia Tiene un analgésico también Esto ya me da igual Aunque la pólvora Por 170 Hostia Está súper barato ¿No? Vale Tiene Tiene uno de cada O sea que le puedo vender dos Y de las herramientas Las herramientas ¿Dónde cojones Tienes las herramientas tío? No tienes Aquí También tiene uno de cada Vale Esto Rifle de caza tío Pero no tienes Algo potente Cabrón La voy a comprar El shotgun choke este Y ya está Y Sí, sí Ya decía yo Que tardaba mucho En la modify Voy a ponerle Esto Espérate 12 Uno tío Uno solo ¿En serio? Solo aumenta uno Ah tío Sí Las misiones A ver Dame jobs ¿Por qué no me pones Un mapa aquí Para que yo sepa ¿Y dónde es? ¿Dónde es? No Esto Esto es un airdrop ¿Dónde cojones Está la misión esa Tú ¿Dónde está? Yo no veo nada Bueno No sé Allí Para allá A ver Tengo que estar Mirando Para abajo ¿No? Buah tío Está a tomar por el culo Chaval En la ciudad Esta Mira Es que esto está Esta es una ciudad Y esta es otra Que es donde estuve ayer Está Lejísimo Chaval Si me pilla de camino Igual tienes suerte Pero si no Me da igual River Blanco O lo que sea Te jodes Vale Voy a tirar entonces Para la ciudad Que ya que ahora Es las 12 ¿Qué pasa? ¿Es solo una bomba? ¿Eso qué pasa? Joder No sé si era una mina Eso ¿Qué cojones era? ¿Y esto qué es? Esto de aquí Nada Esto es Esto es una mierda Parecía algo Vale De hecho Por aquí Pasé un millón de veces Poderme Me hubiera coscado Venga Tira para allí Vamos a intentar Ir a la farmacia Aquella Me libero Del peso Y tal O si no Lo estoy pensando Y me estoy arrepintiendo No me veo poderoso Para ir allí Pero bueno Quiero subir un level También Joder Es que la misión Está lejísima Si esta moto Es una puta Tortuga Chaval Bueno No, no, no Me voy a quejar De la moto Bueno Si me voy a quejar Es una cagada La moto Pero bueno Me trae Y me lleva Que es lo importante Vale ¿Qué hago? Desmento estos coches No, no, no Quiero subir otro nivel Porque con otro nivel De salvage operations Ya será mucho más sencillo Y Vamos a intentar Tirar para allí A ver si conseguimos Medicinas Buah, si está lejísimos Chaval Bueno Lo estoy pensando Estoy a punto De dar la vuelta Pero vamos Es que no quiero Que me maten Si me matan Llegar hasta esa ciudad Chaval Puede ser Una puta locura Bueno No puedo morir ¿Eh? No puedo morir No puedo morir A ver vosotros Venid para aquí Tengo ganas de fiesta A ver si subo un nivel Mierda Dale 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 Me da él a mí Ya me di Ya dio Ya dio Estoy sobrecargado Y toda la hostia ¿No? ¿Y si no das en la cabeza, tío? Algo río por otro lado ¿Eh? Sí, era Qué torpe La pobre serpiente A ver No Qué peque Y me traje otro pico Ay, era para venderle Y se me olvidó Me cago la puta Yo no traje hacha, tío No traje hacha La madre que me parió No da nada, tío Con el pico Vaya mierda Ahí con la maza Tampoco Muy bien Bueno, da igual Vale Salvage operations Que no me pegue nadie, por favor No, tío Ah, bueno No puedo comprar igual Su putísima madre Voy a tirar dos palvos Que he quemado Ahora que tengo dos puntos De salvage operations Y paso del pop and pills Mira, si aquí tengo un hospital También, joder A ver, la niña Igual me equivoqué Ya al vendedor Le vendí el hacha No me di cuenta, tío Esto es una ida de olla Sí, mira Aquí puedo pararme Aquí Y si viene alguien Que se coma los pinchos De la entrada Vale Está la policía ahí Por su casa Se deben de estar buscando A los malos O igual Volpe un camión De donos Perdón Sorry Buena gente Treinta Ve Treinta No, veinticuos Es que no Es que tío Va lento igual La cagada esta va lenta Igual A mí no me jodas Dios Hasta que me puedo hacer una Esta puedo Puedo meterle mods A esta Igual la abraza Igual tenía que haber comprado La mierda Esa Del rollo estructural Ese El agarre Ergonómico No, no Este no es el agarre No sé El que tiene la maza Que tenía otro Por duplicado Y yo que sé Puede ser interesante A ver A ver A ver que puedo meter aquí Tío Mete la silla Clavos Estas mierdas Que voy a empezar a romper La gasofa La dejo dentro Este pico Lo dejo ahí Venga Vamos para Bueno, ahora Iba a decir Vamos para una situación Donde no me dé el calor Pero ahora tampoco Es que me estoy dando el calor Con lo cual Y este hospital Yo no sé Pero Normalmente Tampoco es que sea La polla Lo que son la polla Son las farmacias En sí Pero el hospital Debería ser la polla Pero no es la Vale Y Hop Ampills Hay coches Por todos los lados O sea que ¿Qué le pasa a este carro? Pensé que como No se puede lootear Y Dios Está fatalmente hecho Tío Vale Vamos a ir allí Mejor a esto Ahí tengo un coche Mira Me va a salir Me va a salir Todo Dios De aquí Pero bueno No pasa nada Me estoy empezando A sentir cómodo ¿Sabes? Cómodo De este cómodo De cuando te llevas Una hostia De ese cómodo ¿No? 25 Justo le quito al coche Joder macho Pues esto ¿Cuántos puntos Necesita? El salvage Operation De mierda Las operaciones salvajes Esta Vale Parece que estamos cómodos De momento Parece que no se entera Nadie Vamos a ir para allá Yo quería ir allí A donde había algún garaje O alguna mierda De esas Pero bueno Por aquí Se está súper cómodo También saqueando ¿Eso qué es? ¿Dónde? Yo voy a una masila Por aquí ¡Wow! Jodas tío Con nada Estos coches Habré pasado por aquí 50 veces Pero nunca me he bajado Nunca me había bajado Cojonudo Y los voy a saquear Así desde arriba Me voy a quedar Hasta que se me rompa La llave Al final se me va a romper La llave Bueno a romper Va a quedar inservible Aquí no se rompe Vamos a ver Cuánto me dura Bueno voy a hacer un corte Mientras desmonto coches Y nos vemos en un rato Si pasa algo lo pongo Y ya está Cuando se me joda la llave Volvemos Venga Hasta ahora Bueno gente Pues la llave Está casi rota Estoy tirando Para el Para la ciudad Esta Vamos a mirar Igual me animo A traer el Pop and Pills Al final Porque algo hay que hacer Son las tres Y está que Ya me aburro Ya de Desmontar coches La verdad La llave está jodida O sea que Da un poco igual Ya sabía yo Que llevaba mucho tiempo Sin que un payaso De estos Viene a tocarme Los cojones Me iba a parar A echarle gasolina Y ya no Y por allí vuelvo a ver Bosque Por cierto Estoy mirando Que hay bosque Pero no sé Si es del quemado Vale A ver ¿Dónde estaba El Pop and Pills Voy a entrar No sé si con la maza La pistola O como cojones Voy a entrar Pero Tengo miedo Se ha hecho un poco tarde Debería haberlo hecho antes Pero bueno Es lo que hay Voy a meter todo aquí Vale Mételo todo Hostia me salió Una batería cheta Mira No me había ni fijado Mira hay una coja Que Le van a dar por el culo Porque yo Y ahora si que no me puedo parar ¿Dónde cojones Era la mierda Eso Tenía que haberla marcado Pero como Paso de todas Estas patochadas Estaba cerca De la guardería Esta Me suena Si no Simplemente Podemos Sí De hecho Creo que es eso De ahí Iba a decir Podemos hacer La mítica De no La marco Y miro Y luego Y luego ya Si es otro día Otro día Hostia Si claro Hombre Esto es lo que quería Un puto palo De mierda De nivel De mierda Nivel 3 Tocheto Nivel 3 Voy a echarle gasolina A la moto Por cierto Aquello que es un conejo Vale ¿Dónde es la gasolina? ¿Por qué? Ah, porque tengo la gasolina Ahí Justo en la moto Antes salía un menú cojonudo Que podías Podías ponerlo ahí No sé si Ahora lo hay Bueno Venga Vamos allá Voy a entrar así Por la esquinita esta A ver que se cuece Hola Aquí hay un fondón ya No, hay un montón de ellos Espérate ¿Eres feral? No Bueno Parece que hay salsa Joder tío Tirones no Todos tranquis Sí Vale Hostia Le di a Brien de Tarsic Aquel viene tranqui también Vale Vengan ustedes para aquí Pero tío Desde ahí ¿En serio me has dado? Cacho cabrón Tío Tío ¿Quieres darle en la cabra? Al asquerosa esa Este te perdió Vale Sigues vivo tío Muérete ya coño Vale Tú también Joder Tienes que estar muerto Seguro ¿Tú qué? Ahí baja Un crawler Iba a decir Baja uno Que no sabe bajar No, no Es que es un crawler Vale Bebe líquido Bebe líquido Seguro Traicionero No Vale Siete Dos crawler más Que les voy a dar Matarle Por supuesto Porque si fuerais Todos así Los zombies Ostia Murió de una hostia El crawler A ver tío Si No habrá cosas que lootear Que looteo una papelera Muy inteligente A ver Parece que está tranquila cosa Bueno Parecía Bien Joder Me equivoco Los botones Todo el puto rato Vale Si no digo nada Es porque estoy acojonado A ver Ahí va a correr alguien Tío O no Sois todos Friendly Hijo de puta tío Desde ahí Desde ahí me das Cabrón Pero pues tío Es que no me puedo acercar Un huevo Y aquel que estaba por fuera Que Casi me da Este El que estaba por fuera Que Tío Ven Si quieres Esto no es Lo que tengo que estar Looteando Subí de nivel Oase de loot Pastillero 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 Vale Vale Aún no tengo matraces Pastillero Pastillero ¿Tú qué tío? ¿Tú qué tío? ¿Tú qué? No me estoy ni fijando en lo que estoy cociendo ¿Qué hora es? Las seis Tío no eh No me jodas tío Pero dame el puto matraz Cabrón de mierda Si no el vendedor tío A base de la kill loot Joder tío Que no hay matraz Que no hay matraz Y que me da Puto cabrón Jodete ahí A ver Uso un vendaje de estos tío Ah sí sí que me dio un matraz Tengo un matraz Tengo un matraz Viene alguien Que está looteado ¿Tú qué? Esto es tonto perdido tío Es una puta puerta por allí Y estás haciendo el payaso ahí No esto nada Caj Vale Vale Grasa tío Qué gente más rara esta farmacia Que grasa ahí ¿Qué tal la farmacia y pídele un truño de grasa? A ver qué te dicen Y pólvora de nitrato La pasta sí Hostia estoy súper petado ya eh Mira salieron ya Pero bueno por lo menos parece que son inútiles Vale Vale ¿Corre alguien? Sí sí Esta misma Joder Lo sabía Lo sabía Tío Lo sabía Y le doy con la ma... Ay la hostia ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Las 7 de la tarde No llego tío Me tengo que quedar en la casa Es imposible No llego No llego No llego hasta allí Joder tío ¿Por qué? Tío ¿Por qué? ¿Por qué no pongo la pistola? Es que no le hago nada con la maza tío No los stuneo ni nada Y luego que cambia A una velocidad Cambia esto Espantosa eh Una velocidad para cambiar Tremenda Le doy a que cambie y... Y 5 años después Joder tío Qué desastre tío Esto es imposible que yo lutee Cuando me sale uno de esos ya estoy jodido Ya soy lo peor No sé qué Ahora no puedo ir Ahora no puedo ir Son las 7 y media La hostia Qué guay Qué guay Esto ya está nerfeado Claro Nada Y esto nada Y esto cuánto duraba Media hora Una cosa así ¿Para qué le doy ahí? Joder 30 30 minutos y medio Maravilloso Putamente maravilloso Mira la hacha donde la dejé Del gilipollas Tío Qué asco tío Ya estaba casi Ya tenía por querer cogerlo todo Ya lo tenía Bueno pero es que tengo igualmente Aunque lo tuviera tío No puedo escapar ahí Todo el rato De los putos ferales Y mira Me ha partido ir algo Voy a subir un momento Antes que salga de noche Y lo doy con el hacha Aunque sea Joder tío Mira que le di También ella me dio a mí Tengo que ponerme los vendajes Claro es que no tenía Tengo que ponerme los vendajes Ahora que Bueno Casi no saqué botiquines Tampoco Fue una mierda Saqué uno Pero no me curé Me voy Me escapo En vez de curarme Ojo Qué reacción De acojonado Ay la hostia Muerte Decimo cua Tío Te quieres poner ahí Joder Te quieres poner Meterte ahí Gilipollas Y ahora no tengo Ni casco de minero Claro Ahora quien mina Ahora Qué desastre Bueno No sé qué voy a hacer Voy a Tendré que ir Pero iré Al día siguiente Ahora no voy Ni de coña Aunque al día siguiente Ir hasta allí Bueno Va a ser No sé Creo que voy a Voy a No sé No sé qué voy a hacer Me estoy quedando ya Atontado ya Iba a hacer Tenía un montón De mechanical parts Vaya cagada Vaya cagada Paso de llevar Mira tengo Es verdad Que tengo otro casco De minero Y tengo Una pala De estas Bueno Voy a hacer un corte No sé si hacer un corte Si quiera Ay la hostia Es que me jode Un montón esto Qué inútil Tío Qué inútil soy Espérate Que voy a poner Voy a llenar Voy a ir llenando esto Por lo menos Para hacer algo de provecho Voy a poner A llenar Con qué Si no tengo cemento No Tú no eres 68 Con 68 Poco voy a llenar Nada Tengo piedra Sí Tengo piedra Y el pico Que lleve Para venderle Claro Ya no tengo pico Tampoco Por espabilado Tengo este de mierda Bueno Pues Creo que Ya lo voy a dejar aquí Por hoy Ha sido más que suficiente Otro Otro día Que iba ahí bien Y otro desastre Una nueva muerte No sé No me acostumbro yo A esto del teclado y ratón Le doy Escapo Intento cambiar A la A la pistola Joder Aparte justo elegí Zurrarle a la feral Qué ruina Tío No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Bueno Ir allí No sé qué voy a hacer Me refiero a Necesito Ir más cheto Ser más tanque todavía No ya Mira que aguanté hostias La verdad es que es culpa mía Porque aguanté como cuatro hostias De la De la feral esa Pero aún así Me No No sé capaz Me hizo polvo Me Están rápido Y te vienen Y le das No No reacciono bien Tengo que acostumbrarme Pero bueno Es lo que hay Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el siguiente No sé Si has llegado hasta aquí Y has visto este espectáculo Patético y lamentable Deja un comentario Algo que pueda hacer Alguna habilidad Igual debería centrarme En el de Pillar hostias Él sé que sale el icono del boxeador Que no me acuerdo cómo se llama No lo sé Pues eso Si has llegado hasta aquí Espero que te suscribas Que dejes un comentario Para ayudarme Y nos vemos en el siguiente Pásatelo bien Chao Chau Chau Chau